Soldado perdido El pájaro ya no me canta en la mañana Y solo queda tu recuerdo muriendo en mi almohada Las guerras perdidas son las que se llevan guardadas Las otras son las que te enseñan en la secundaria Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos Pero nada importa porque vos estás a mi lado Quisiera muy lejos volar y empezar de nuevo Y quisiera pero ya no puedo me duelen los huesos A veces me engaño leyendo algún libro oxidado Que dice que ganan los buenos y mueren los malos Recuerdo que de muy chico alguien me decía Que cuando el tiempo me alcance lo comprendería Quisiera que veas de cerca lo que ven mis ojos Quisiera que entiendas que el mundo se muere de a poco Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos Pero nada importa porque vos estás a mi lado Nena quiero que me escuches y leas mis labios Tal vez esta noche borracho te diga que te amo No seas tan cruel y quédate hasta que venga el día Quédate un rato conmigo, róbame la vida Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos Pero nada importa porque vos estás a mi lado Pero nada importa porque vos estás a mi lado Pero nada importa porque vos estás a mi lado